Estamos con Nelson Cruz, Juego de Estrellas 2014 en Minnesota. Nelson, ante todo, ¿cuántos partidos de estrellas tú tienes en tu carrera? ¿Qué significa para ti? ¿Qué tan importante esta elección para ti? Bien, bien. Yo creo que siempre darle la gracia a Dios por todos los éxitos que me ha dado. Este es mi tercero, pero yo creo que este, sin lugar a dudas, más especial. Porque viene la elección de los fanáticos. En ocasiones anteriores fueron los managers, los jugadores. Pero cuando son los fanáticos que te eligen, eso deja decir mucho de que la fanáticada te quiere ver jugar. Hablando de fanáticada, no solamente lograste el fanático, sino le ganaste a un hombre que siempre ganaba todos los años. A tu compatriota David Ortiz, Bipapi. Eso es mucho decir, ganarle a Bipapi. Sí, sí, no. Eso es algo que me sorprendió mucho. Yo creo que, como tú dices, dices mucho de la fanáticada, el deseo que tenía de verme. Haberle ganado a la figura de David Ortiz, yo creo que el designado con más récimen de todas las Grandes Ligas y una de las caras de las Grandes Ligas también. Y más popular el jugador. Claro, claro. El jugador más popular, una de las figuras más claves de Grandes Ligas. Me llena de mucho orgullo. ¿Tú hablaste con él? ¿De por qué le ganaste? Antes sí, cuando me había líder. No, que no, que iba a descansar y eso, porque estaba muy contento por mi actuación. Qué bueno. Hablando de actuaciones, líderes horrones y empujadas en la Liga Americana. Tremena hazaña, primera mitad. ¿Cuál de esos dos títulos te gustaría ganar más? ¿Cuál te gustaría más de los dos? Sinceramente hablando. No, no, tú sabes, yo, mi enfoque no es tratar de ganar títulos. Yo creo que mi satisfacción sería mantenerme saludable todo el año y se dio media la dicha de ganar uno de los dos títulos. Bueno, así sea, pero cuando uno se enfoca en las cosas sencillas como son y todos los días y tratar de contribuir a la victoria de un equipo, las cosas le salen mucho mejor. ¿Cuál sería más importante? Porque yo sé que no... Bueno, más importante para mí y para mi equipo sería empujar carreras. Eso es lo que uno como jugador y formar parte de un equipo se ve la mayor contribución cuando tú traes tus compañeros al plato.